...mensajes a partir de esta charla que estamos teniendo. ¿Cuál tenés? Ponemos en el aire. A ver, lo que nunca más escuché, ¿qué pasó con el colchón de Loan que se llevó la policía de su casa? No sé si el doctor lo puede contestar esto, ¿no? Decime después de quién es la pregunta. Sí, eso creo que fue algo que acertadamente los peritos que vinieron después pidieron porque le habían dado ropa lavada y eso también declara, creo que José sí, que la esposa de él lavó la ropa de Loan junto con otra ropa y esa ropa lavada era la que llevaron en un primer momento para el rastreo, lo cual era imposible de que los canes tuvieran el olor de Loan patente, por ello que se recurrió después al colchón porque ahí es donde más muestras genéticas hay y los canes van a trabajar mejor con ese olor que con el olor de la prenda lavada. Está claro. A ver, gracias a... esta pregunta era de Teresa Muñoz. Gracias a la gente por ayudarnos, ¿no? A preguntar, todos queremos que aparezca Loan. La siguiente pregunta, poneme en el aire. A Macarena alguien la está protegiendo, si no ya debería estar presa. ¿Esto quién lo afirma? ¿O quién es presa esto, Meli? Decinos. Patricia Rodríguez. Ok, bueno. ¿Qué opina de esto, doctor? Que muchos opinan de lo mismo. Macarena tiene una participación activa en el momento del hallazgo del botín, donde hay fotos de ella subidas por su madre al Facebook y se indica allí como la que encontró el botín. Bueno, esas aplicaciones. Macarena ha prestado declaración ante los fiscales, no así el resto de las partes y una de las declaraciones que estamos esperando se nos dé la oportunidad de repreguntar. Claro. A ver, perdóname, ahora voy con vos, Germán, pero... Esa declaración de Macarena fue únicamente en sede provincial, donde no dice nada. Sí, hay una explicación muy rara que da respecto de lo que le dice ella a Logan cuando le toma una de las fotos. ¿Qué le parece raro, doctor? Porque ahí estaba la clave con las fotos que se tomaron ese día y las rarezas que ocurrieron las recordamos todos. Pero a usted, ¿qué le parece raro? Que le diga al nene que, como se estaba portando mal, aparentemente le iba a mandar la foto a la mamá y que dice al final no le mandé nada. A ver, la gente nos va recordando algunas cuestiones. Poneme la de Rosy Huanco, si la tenés, si no la leo yo. La mamá de Loan dijo que el padre le dijo a la madre que Loan quería ir. María contestó, bueno, llévalo. Eso fue la historia de los padres para llevar a Loan a la casa de la abuela Catalina. Como diciendo, como diciendo usted, doctor, no hay más misterio que esto. Gracias a Rosy. Sí, doctor. Bueno, ahora se nos congeló la imagen, ya vamos a restablecer el contacto. Germán, ¿qué quería decir? No, le quería consultar, doctor, en base a Macarena. Porque, a ver, la prisión preventiva de estos siete sospechados tiene como fin, de alguna manera, también, que no entorpezca... A ver si me escucha el doctor. Sí. Que no entorpezca la investigación de la causa, que no genere ningún tipo de alteración en el avance natural de la investigación. Macarena, ¿puede estar estorpeciendo, de alguna manera, la investigación? Al estar libre, ¿no? Sí, mire, la prisión preventiva se mantuvo la que está dictada desde la justicia provincial. Yo creo que hoy ya la jueza va a sopesar distinto la participación. Claro. Y es por eso que estamos expectantes a si mantiene o no la prisión preventiva cuando el presidente vuelva. Bueno, a ver... Sí. Y Macarena, estimo yo que está... ¿Me escuchan? Sí, 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 perfectamente. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, doctor. Lo escuchamos. Macarena, estimo yo que la justicia la está protegiendo. Le brindó por lo menos una custodia. Y también estará, como acostumbra, a hacer la investigación, viendo los movimientos que realiza. A ver, vamos con otra pregunta. Gracias, doctor, por adecuarse a los tiempos de la televisión y poder hacer este ping-pong. Porque la gente está preguntando y mucho. Vamos con una de Romina de Aedo. ¿Qué pasó con el mensaje de voz borrado de las hijas de la Udelina, donde decía que iban todos presos? ¿Se pudo recuperar? Importante esto, ¿eh? Cómo la gente nos recuerda cosas que se dijeron, doctor Hanson. Sí, ese es el mensaje que precisamente dice el hermano César, que se borró. Eso formaría parte de los mensajes que se borraron. Por eso le digo yo, hoy me preguntaba por qué sospechar. Sospechar es que, lamentablemente, si borraron un mensaje, pudo haber sido o no importante. O sea, esa misma pregunta me la hice yo. Ajá. Si existió esa conversación, si existió esa conversación y alguien la tiene, que la aporte. Ahora se aportaron, ahora se aportaron unos audios de dos menores, no voy a decir quién, pero que esos audios confirman la posición de Ramírez y de Miñapi respecto de su relato y lo que ocurrió. Y fíjese que era imposible que esos audios tuvieran algo que ver, de indicar, de señalar algo Ramírez y Miñapi porque estaban presos. ¿Usted está haciendo referencia a audios que dieron los chicos en Cámara Gessel? No, 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 son, ahora se incorporaron, son audios que no estaban, que se les brindó en su momento también a dos comisarios y que no hicieron nada. Ajá. Vamos con otra, a ver, Norberto Oscar Magallanes dice, bueno, Guille, ¿quién buscando al hermano perdido se preocupa por borrar mensajes? Bueno, un poco trasladado al pensamiento suyo, ¿no, doctor Hanson? Exacto, bueno, por eso digo yo, o sea, si sabían que Logan estaba perdido y como después recapacita a este muchacho y dice, sí, la verdad, después mi hermano fulano me dijo que no borre más. ¿Recapacita en cuanto a qué? Porque eso puede tener muchas excepciones. En cuanto a... Recapacita en el sentido de que podría servir cualquier mensaje. Claro, cuidado que estás borrando algo que va a servir para después encontrar a Logan, cuidado que te estás metiendo en algún lío. No, yo entiendo que ellos quieren colaborar y que seguramente le dijo en ese sentido de que todo puede servir. Hay otro de los hermanos que recibió una extorsión. A ver, usted está hablando además, además de que nos dejó la sospecha sobre el entramado familiar y esto que a mí la verdad no compara, o me cuesta pensar que la más puede tener algo que ver en esto, ¿no? Es que Guillermo, vos lo tomás como sospecha, vos lo tomás como sospecha, pero para mí en mi trabajo no hay ninguna sospecha. Ya lo sé, ya lo sé. Pero usted es el abogado, yo soy, acá somos todos periodistas. Pero digo, ¿usted también está hablando de una interna entre hermanos? ¿Entre los hermanos mayores de Logan? No, no, no. A ver, por lo que dijo al final. Es lógico, en una familia, yo también me crié en una familia con muchos hermanos, y es lógico que los hermanos mayores van marcando la pauta a los más chicos, porque me ha pasado, lo sé. O sea, los grandes como que te van diciendo lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer. Pero no para ocultar algo, sino que siempre los hermanos mayores tienen la figura paterna, por así decirlo, cuando no está el padre. No, está claro. Dame otro mensaje, por favor. La gente sigue preguntando, y nos gusta esto porque nos ayudan. A ver, Roxana Enrique dice que no se olvide el doctor que Maciel le quitó el celular a la mamá de Logan. Bueno, esto sí lo ven. El mismo día. Exactamente. Exactamente. El mismo día. Sí, no, en realidad se lo secuestra, hubo un procedimiento, está el acta, está todo el día lunes, que es precisamente cuando la familia de Logan, la mamá y los hermanos deciden retirarse de la casa de la abuela Catalina. El día lunes a la noche. No, perdón, este es un mensaje en defensa de la madre de Logan, me parece apuntado a lo que usted dice. Claro, claro, como que manipuló el teléfono. Claro, claro. La mamá de Logan o alguien. ¿Le hicieron así con el teléfono? En el sentido de que tampoco se llevaron adelante. Hubo cuatro días, hubo cuatro días para secuestrarle el teléfono. El nene desaparece el jueves y el lunes se secuestra ese teléfono. Todos los procedimientos que se hicieron en las horas posteriores están certificados, hubo testigos, está todo el material que se secuestró, presintado. ¿Usted siguió eso? ¿Está al tanto de cómo fueron estos procedimientos legales que hizo la justicia ordinaria, la justicia provincial en ese sentido? Hay algunas desproligidades, sí, en la cadena de custodia y lo señalaron Millapi y Ramírez respecto de que le querían hacer firmar un día y horario distinto en el momento que le secuestran el celular y se negaron a firmar hasta que no pusieran el horario y la hora correcta. Volviendo a la teoría que usted plantea, yo le consulto a ver cómo se puede conectar. A Loan desaparece cuando estaba custodiado de alguna manera o vigilado por sus representados, por Ramírez y Millapi. Yo no puedo entender cómo se puede conectar que la madre de Loan sepa o tenga usted ocultando algo, si a quien se les desaparece el chico es a los representados que ustedes, a Ramírez y Millapi, básicamente. Pero eso lo están diciendo ustedes, yo no dije eso, lo que ocultaron están diciendo ustedes, yo estoy hablando de inconsistencia en las declaraciones y están demostradas, lo de ocultar están diciendo ustedes, yo no lo digo. Es una inconsistencia, puede ser que accidentalmente se haya borrado la foto. Háganse cargo de lo que dicen y después de lo que dicen respecto del lugar donde Loan se les pierde de vista, los invito y si no les mando la foto que he tomado yo desde adentro del famoso naranjal para ustedes, para la gente de la zona de la tapera de Caballero, así se conoce el lugar, y póngase adentro y si un nene, que había seis en ese momento, se va para un lado o para el otro, es lógico que le pierdan la vista por algunos instantes. Recordemos que la conversación duró nueve minutos, estaban concentrados en eso y lo que... Y se pierden muchos chicos así entonces, en la zona... Esperá, esperá, lo que concluyo por lo que hay en la causa es que seguramente fue el momento en que desapareció de vista Loan porque ellos declaran ambos, Millapir Ramírez, que el último recuerdo visual que tienen de verlo a Loan es parado junto a su tío cuando le pelaba la naranja. Qué barba, a ver. Un momento en que suena el teléfono y atienden la llamada. Más información tenemos, doctor. Mira, agrego a esto, agrego. Más dudas. Le pregunté a José Omar, que es el que mejor responde en cuanto que es más amplio en la respuesta, si él conoce el lugar, le pregunté si parado dentro del lugar se puede ver hacia afuera y no, no se ve nada, ni agachándose uno logra ver bien porque es todo monte. O sea, si un gurí se te va, vos un momento lo perdés de vista. Lo que le llamó la atención, sí, después que la primera que se da cuenta en Millapi, al salir de ahí que le faltaba un chico. Doctor, sigo con las preguntas de la gente porque más hablamos, más dudas recaen. A ver, Moni Monaco pregunta, ¿y el hijo que saltó los paredones, dónde está el hijo de la pareja que está presa? No se dijo más nada. Se refiere a la hija de Pérez y Caillaba. Porque los hijos de Millapi y Ramírez tenemos conciencia, el doctor lo ha comentado también, que se fueron a la casa de los abuelos en otra provincia. ¿El hijo de Caillaba? Está hablando de la hija. ¿La hija de Caillaba? La hija de Caillaba. Ok. Sí, igual ahí aclaro que ese día no se fueron, se fueron recién cuando logramos que la jueza civil certifique y se le otorgue la guarda a la abuela para poder viajar con los menores. Ese procedimiento se hizo en la semana siguiente. Pero sí llamó la atención que hayan ido policías esa noche que estaban solos los dos menores de Millapi y Ramírez a interrogarlos, a llevarlos de un lado al otro sin la presencia de nadie, de ningún mayor. Eso está declarado en la causa y se está siguiendo una investigación respecto de esos funcionarios. Doctor, a ver, la gente pregunta con referencia a las distintas hipótesis que hay y repito, les agradecemos nuestro Instagram, arroba andino y las noticias. Sandro Oviedo pregunta, ¿y qué pasó con lo de escuchar a un niño llorar esa misma noche en la iglesia? Porque si fue así, coincide con llevar luego al niño, a lo del gauchito Gil y de ahí a Brasil. La hipótesis de que Loan estaría en Brasil, doctor. Bueno, esa es una de las líneas investigativas que está siguiendo todo lo que es relacionado con la trata. Yo escuché eso ya hace mucho tiempo ahí en el pueblo que se decía de un llanto en la iglesia. Se allanó la iglesia varias veces. No se encontró nada hasta el momento, por lo menos. Y lo del gauchito Gil, sí, o sea, también para el otro lado, si uno va, tiene más cerca el río Paraná y pueden salir hacia ese lado. O sea, la hipótesis de para dónde fueron, puede haber ido para cualquier lado. O sea, todas son ponderables, haya sido Uruguay, Brasil o Paraguay. Digo, por el lugar, por el punto de referencia que es 9 de julio, para luego tomar alguna de estas rutas. Sí, y recordemos que el gauchito Gil, que me ha tocado a mí trabajar en otras dos causas relacionadas ahí con él, es una zona donde precisamente siempre se investigó y se sigue inclusive hasta el día de hoy sospechando de que hay prostitución, no porque se haya comprobado, pero siempre se habló de prostitución infantil, de tráfico de niños. O sea, todo lo que quiera imaginar, el gauchito Gil es como una sede de esas actividades, sobre todo durante la noche. O sea, eso, quien ha conocido lo que era antiguamente el gauchito Gil, sabe. Ahora está más o menos, desde que se tiró abajo todo, más o menos más tranquilo si se quiere. Pero sigue siendo un punto tripartito para todo. Uno no quiere ni pensar que Logan puede estar entreverado en medio de una trata, pero bueno. Seguimos con las preguntas de la gente. Muchas gracias a todos. Pregunta Juan José D'Arcat. Dice, Laudelina, en las primeras notas periodísticas, dice que es un problema cuando bajan los paraguayos y los gitanos y de ahí apareció el abogado. ¿Se cuestionó esto? A ver, para que quiero desmenuzar. Tengo que es Codazzi, ¿no? Apareció, sería Codazzi. Claro. Ajá. Que tiene vinculación con... Entiendo, paraguayos y gitanos estaría hablando de cárteles o de algún... Sí. O sea que cuando aparecen los cárteles relacionados con la trata o la droga, apareció el abogado. Estamos infiriendo, ¿eh? No, es que nosotros estamos afirmando. A partir de la decodificación de los mensajes, el abogado supongo que sería Codazzi. Codazzi, sí, sí. Y la síntesis de este mensaje es, cuando se empezó a hablar de trata, viene a embarrar la cancha. Podría estar... ¿Está bien, Germán? Sí, porque no se sabe de dónde sale Codazzi en sí, o quién lo financia, o cuál es el fin del cual aparece. Que no sé si el doctor Hanson quiere hablar sobre esto, pero la gente pregunta y nosotros hacemos una muestra de muchas preguntas, ¿no? Y muchas son disparadas a Codazzi, o que lo tienen a Codazzi en el medio. Es que es lo mismo que dije, Guillermo. O sea, el tema está no por lo que diga Codazzi, que no tiene demasiado fundamento la teoría del accidente, sino por lo que no diga. Por eso yo lo quiero sentado en tribunales y respondiendo a todas las preguntas, pero me las reservo para el momento en que se dé esa oportunidad. Pero, ¿por qué la aparición? A ver, los que estamos en medio sabemos que hay muchos abogados que les gusta aparecer en casos resonantes, que les van a servir para sus carreras. Pero en este caso, tan complejo, tan vinculado a sectores del poder, de la justicia, tan turbio, ¿cuál sería la motivación o la financiación de Codazzi, básicamente? ¿Usted cree que es la zona? ¿Qué infiere? Bueno, por eso, mis preguntas me las voy a reservar para el momento en que me den la oportunidad de preguntar en tribunales. Porque tengo alguna fuente y algunos datos que no la voy a revelar, como está haciendo él. No la voy a revelar. Esto se lo voy a preguntar en tribunales. ¿Usted cree que puede comprometer la situación de Codazzi? Creo que puede clarificar quienes tienen la intención de embarrar la cancha. Por eso, nos está diciendo que Codazzi podría ser uno de los que quiere embarrar la cancha. Sí, también apareció un americano y van a seguir apareciendo. O sea, mi experiencia me indica en otros casos, no tal vez de la envergadura de este, o que ha tomado la dimensión, de que siempre existe. O sea, eso es común de que quieran embarrar la cancha y comiencen a aparecer todo este tipo de hipótesis rebuscada. Ahora, perdón, doctor, digo, cuando se embarrar la cancha se deja de buscar a Loan. Digo, no digo que no habría, no hay que buscar lo que pasa con Codazzi. Bueno, pero la sensación es que se está investigando el después, entiendo esas transferencias. Para mí, desde mi punto de vista, son ínfimas, pero yo simplemente estoy opinando al respecto. Pero me parece que se está perdiendo esto de buscar a Loan, efectivamente. ¿Usted qué piensa de esto? Mire, yo le doy la derecha a la justicia, que es muy poco tiempo el que lleva todavía, que no es una cuestión sencilla investigar la trata. A veces, obviamente, la sociedad o el reclamo o el clamor social piensa que esto se resuelve de un día para el otro y no es así. Yo creo que la justicia está haciendo con lo que tiene, lo que puede para encontrar a Loan. Bueno, obviamente, la justicia federal empezó a actuar con 10 o 15 días posteriores al hecho. Hay muchas cuestiones que por ahí se hicieron mal desde el inicio. Y bueno, lo que hay hoy es lo que tienen y tienen que trabajar con eso. Pero entiendo que el objetivo es buscar a Loan y encontrarlo, o al menos saber qué pasó. Yo creo que no nos distraiga todas estas cuestiones. No, no, está claro. No da así ni canso ni nadie. O sea, lo importante es Loan. Sin dudas. ¿Tenés la de Abdala, Misael Abdala? Si no, yo la leo desde acá. Preguntas que van llegando a nuestro Instagram. ¿Por qué no hacen un careo con los siete detenidos y los papás de Loan? ¿Podría ser clave para un quiebre de alguno de los mismos detenidos? Ahí está, muchas gracias, dire. A ver, es de sentido común esto, doctor. Mi pregunta es, ¿se puede hacer? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Eventualmente lo pueden proponer cualquiera de las partes y se analizará. Recordemos que los imputados no tienen la obligación de carearse. Ya ocurrió en que se pidió un careo entre imputados y uno de los imputados se negó. O sea, sí, el Código Procesal admite en teoría, pero también le da la facultad a los imputados de abstenerse. En el caso de nuestros defendidos no tienen ningún problema de carearse con nadie. O sea, son los únicos que declararon desde el inicio. Jamás dejaron de declarar. O sea, que ninguno de sus defendidos podría, según lo que usted les confía, quebrarse y decir, yo sé lo que pasó, a Loan se lo llevaron. No. Mire, yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, pero si ocurriera eso, yo ya no estoy más en la causa. Porque le advertí que me dijeran toda la verdad. De lo contrario, estarían desconfiando del abogado. Y por lo tanto, es imposible tomar una decisión seria respecto de asumir o no la defensa. Pero sí, he comprobado que todo lo que ellos dijeron se fue corrobando. Sí, doctor, le pregunto de buena fe, porque estas son personas todas muy humildes. ¿Quién le va a pagar el trabajo de defensa y de tanto tiempo de Ramírez y Mijapi? Bueno, mire, uno a veces no trabaja solamente por el dinero. En este caso fui convocado por un amigo, colega entrañable, que es el doctor Monti, a quien aprecio un montón, y me pidió colaboración. Obviamente que se sabía que acá, si cubren algunos gastos, va a ser lo único que podamos llegar a obtener en esto. No es nuestra intención. Y al menos el contacto para poder defenderlos a ellos ha asumido pagar los gastos que hubiere. O sea, no todo es plata. Había trascendido que en la primera etapa de la investigación Ramírez se había negado a declarar. ¿Eso es así? No, eso dijeron los periodistas. A ver, declaró en la primera instancia, ya ante la justicia provincial. Sí. Sí, bueno, todavía seguimos en primera instancia, siempre es primera instancia. Está bien, pero el día que haya una sentencia vamos a pasar a otra instancia. Pero Ramírez siempre... Hay una cuestión estratégica de todos los abogados en una causa donde hay mucho material de que en la primera oportunidad ante los fiscales se le dijo, bueno, obtenete, leemos, y trascartón a los pocos días se pidió ampliar la declaración. O sea, pero no es que se negó a declarar. Más allá de que es su derecho, también el abogado necesita conocer... Ahí fue, en ese momento fue que decidimos, cuando me pide colaboración el doctor Monti, que yo le digo, mira, yo veo contradicciones entre lo que dice Benítez y Millapi Ramírez, yo defendería a Millapi y a Ramírez. Y decidimos, él que había asumido por Benítez, renunció, y los dos asumimos la defensa de Millapi y Ramírez a partir de ahí. Bien. Pero declararon desde un primer momento, fueron a la... Bueno, únicamente se pudo hacer la reconstrucción de los hechos con Millapi, porque ya para Ramírez había pasado a la justicia federal. Bien. Aclarado, doctor, y le agradezco la respuesta. Vamos con un mensaje de Luciana Miller, preguntas que llegan a Robandino y las noticias. Buen día. ¿Qué pasó con el celular de la enfermera? ¿Tienen algún dato? ¿Qué es la enfermera que recibe a Caillaba? Los celulares que se habían quemado, supuestamente, y se habían tirado, y la enfermera había dicho que podía dispensar de ellos porque eran viejos. Sí, ahí hubo toda una confusión. En realidad, estaban en una bolsa de basura, la quema obedecía a otras circunstancias. El vecino mismo que encontró los celulares dijo que él estaba por hacer un asadito de costumbre ahí, hacerlo en la vereda, hacerlo en cualquier parte. Entonces, el fuego era del asado, no de los celulares. Los celulares intactos como estaban en la bolsa de basura fueron secuestrados y están sujetos a análisis, obviamente. También se había trascendido que a la abuela Catalina le habían borrado llamadas, que en primera instancia habría sido la Udelina, habría dicho la misma Catalina. Eso también se pudo confirmar porque también había habido idas y vueltas al respecto de las pericias a los teléfonos. ¿La abuela Catalina borró llamadas en concreto? Mire, la abuela Catalina usa un celular, llama la atención, que también lo usan todos los narcos y todo quien no quiera rastreo de llamadas, que son los famosos, voy a decir una marca, perdón, pero los Nokia 1100, eso que tienen cierta capacidad y sirven para mandar SMS y llamadas. Pero tienen el problema de que no puede almacenar demasiados datos, entonces cuando llega a cierto momento hay que resetear o borrar, y la abuela eso, ella claro que no lo sabía hacer y que se lo hacía seguramente o la Udelina o Macarena, fue lo que ella dijo. También hay un tema con el horario de ese teléfono que en realidad no estaba configurado para la hora internacional, por eso hay tres horas de diferencia, hay unas cuantas cuestiones que tendrían alguna explicación. Sí, llama la atención algunos llamados que habría hecho ella y la forma como los hizo, que no sé si por olvido o qué no los pudo explicar, o en realidad es lo que ella dice, no los hizo ella. Me quedo con la primera parte, Guille, déjamela, que la abuela Catalina usa el mismo teléfono que usan los narcos, es una casualidad, digamos. No, no solo los narcos, muchos políticos usan esos teléfonos también. Bueno, picante los dos, ¿no? Yo personalmente reunido con un político, le vi cinco celulares arriba del escritorio de ese tipo. Nokia 1100, con el objetivo de que no sean rastreados, es de ese estilo, digamos, o sea... porque no tienen conexión a internet. Claro, no tiene redes ni nada. Sí comprobé... Político de corriente, ¿no? Sí. Sí comprobé que ese teléfono que tiene, o por lo menos el modelo de Catalina, puede mandar MMS. SMS. O sea, puede mandar a través de un mensaje de texto una foto. Claro, claro. Claro, pesado, pesado y de tecnología antigua. Sí tarda, pero se manda. Pero que la abuela tenga ese teléfono es una... A ver, no queda 1.100 es por ahí la practicidad para una persona de avanzada edad. No creo yo que... Tenés que ver las condiciones en las que vive. Sí, mi mamá usa el mismo. Yo digo profundamente que tenga mucho dinero y lo que... Su mamá usa el mismo, doctor. Sí, sí, mi mamá usa el mismo. O sea, es así. O sea, ellos con las redes ya no se adaptaron y no quieren saber nada. Quieren llamar y ni siquiera mensaje de texto. Es llamar. Claro, quieren llamar. Le agrego un dato. Se dice que cuando había mucha preocupación en la política por la nacionalización del caso de Loan, se volvió al llamado, al teléfono de línea. Claro. ¿Cuánto haces al teléfono de línea de tu casa si es que tenés? No, no hay teléfono de línea. Ya no tenés. No, no, no. No, yo tampoco, hace años que no tengo. Por eso. Atención con esto. Dame otra. Dudas de la gente. Ahora tenemos que decir quién pregunta, decime Meli. ¿Se determinó por qué razón Laudelina y Camila que inicialmente llevaban los chicos hacia el Naranjal repentinamente volvieron a la casa? Pregunta Viviana Monesterolo. Esa es la pregunta que le queremos hacer, pero no hemos tenido la oportunidad de preguntar por qué todas esas declaraciones se brindaron mientras había un secreto de sumario. Pero sí, a nosotros nos llamó la atención, obviamente, esa actitud. Porque al principio se hablaba de, en la justicia provincial, abandono de personas. Y era lo que nosotros decíamos, ¿cómo abandono de persona? Si quien estaba a cargo y quien lo llevó al nene desde la casa de la abuela es su tía. Y lo abandonó de prepo, en todo caso, a mitad de camino. Y bueno, siguió la suerte con el resto de los chicos. Pero no es que Millapi y Ramírez lo invitaron a Loan para ir con ellos. Claro. Está bien rumbeada la gente. Sigo. A ver, tenés la de... Ana María Ortigosa. ¿Qué pasó con el ADN del guardabarros de la camioneta? ¿Qué pasó? Yo entiendo que no se pudo reconstruir. O sea, no fue material suficiente extraído y la extracción estuvo a cargo de las Fuerzas Federales. No fue suficiente material extraído para hacer una cadena de ADN. Claro, se hicieron dos pericias. Las dos fueron... Primero concluyó que era ADN de un masculino, pero no tenía tanto material genético. En concreto, lo que se hace sobre los glóbulos blancos, si había más glóbulos rojos, el glóbulo blanco permite, de alguna manera, identificar el ADN, si pericia después con las prendas de Loan. Ahí hablamos del colchón también, que también sirvió para tomar muestras de ADN. No fue concluyente, entonces en ese sentido no se puede avanzar. Lo que no quiere decir que esté descartado tampoco la teoría del accidente. No es concluyente que el ADN encontrado en la sangre, mancha de sangre, por eso mismo ahora se avanzó con extraer un pedazo de una butaca del auto, la camioneta, para determinar si hay ADN precisamente de Loan, pero eso va a tardar bastante también. Sí, por eso, o sea, yo creo que el tema pasó por la toma de muestras, no por el laboratorio en sí, sino por la toma de muestras, de que no se hizo con precisión suficiente para poder establecer un ADN de esas muestras. O no había, también puede ser que no había suficiente material, pero eso no está descartado aún.